y me da gusto mencionar que el caso del actor Cristian Rangel pues es habla de una carrera exitosa tanto en lo profesional aquí en Colima dedicado al teatro quien a base de esfuerzo pues ha logrado permanecer en esta carrera ha logrado también mantenerse en el gusto del público y demostrar que sí se puede vivir del teatro cuando muchos opinan que si alguien se dedica al teatro se va a morir de hambre aquí el comentario de Cristian Rangel así es en tu caso te dedicas únicamente al teatro ya tú no eres de esas que anda buscando a qué dedicarse no no ya este ya pasé esa esa etapa pero además las lo supe desde hace tiempo no son de las de las personas que fundó también la misma compañía tengo los 13 años de de trayectoria en la en la compañía entonces pues sí ya es ya es bastante tiempo el que hemos caminado y que nos hemos tocado que nos ha tocado visitar ciertos este pues países y representar de alguna forma a México y a Colima por supuesto como compañía colimense colimense profesional además no entonces ya ya este ya ya los los fundamentos también las herramientas está la misma compañía ha tenido a maestros profesionales este nacionales e internacionales que han sido lo que nos han formado dentro de la dentro de esto que que es el el arte del teatro no y por supuesto la lo que ha iniciado es la la maestra Jeanette Pinela que es una de las personas que ha fomentado bastante el teatro profesional y que ha impulsado a la gente que sea la profesionalización del teatro aquí en Colima claro porque bueno siempre dicen que no se come no del teatro y de ser artista no se come miren yo tengo 13 años y soy delgado normal pero pero en realidad no por hambre sino sino ya por los genes y demás pero pero si este es lo que importa es tener la 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 visión de que lo que queremos y hacia dónde vamos no eso es lo que también puede tener la huella la 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 compañía de saber qué es lo que necesita y quiere y hacia dónde va porque sobre eso podemos podemos aplicar para becas que que tienen un buen este fondo y un buen ahorrito o digamos formato para poder concretar como lo que hemos hecho con francia canadá quebec para hacer las coproducciones no es es impulsarnos y hemos podido asistir y hemos ido y venido y hemos invitado a gente con esta posibilidad no a veces es difícil pero si a las personas que que tengan cargos ahí importantes si el teatro es profesional no por lo menos con la compañía es de los teatros que 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 busca no sólo el mero entretenimiento sino es el el entretenimiento es el es la reflexión la reflexión de la vida la reflexión de 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 una forma inteligente también y por supuesto variada porque no sólo la compañía tiene obras este para adultos sino también para niños en general o adolescente no